La más ganadora de revelación femenina de esta temporada, Estrella del Mar, Sabrina Rafa. Sabrina Arcaza. Quiero que sepas que como compañera de Andrea también en otro trabajo, me siento como de tu lado, ¿podemos hacer un grupo? Vamos a hablar de ella entonces. ¿Qué va a ser? Sabrina es lo que hay. ¿Algo debemos haber dicho? Para parecerla. No, yo tengo que agradecer, la verdad, ser compañera de Andrea, porque Andrea, ¿cómo explicarte? Andrea lo sabe todo antes que todos, entonces vos cualquier cosa que necesitas le vas a preguntar a Andrea, y aparte cualquier cosa que necesitas en el teatro, su camarín es como el drag store del Teatro Carrera, usted puede ser un asesino. ¿Tenés tecito? Había 24 horas. Sí, entonces la verdad es que soy agradecida. Igual es la más maldita de atrás de escena, hace maldades mientras estamos en... Sí, sí, lo hacemos con Adriana, nos juntamos ahí la otra. Con Adriana, sí, la dupla de Morochas es peligrosa. Sí, 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 es fuerte, fuerte. Hacemos cosas a los que están en escena, desde atrás del escenario. Por lo que nos cuenta Andrea, se ha armado un gran grupo de laburo. Sí, la verdad es que el otro día, justamente cuando estaban los agradecimientos, agradecía a todo el elenco, porque la verdad son 10 personas en el elenco, que es muy difícil de llevar un elenco con 10 personas que están en escena, que entran y salen, y son excelentes personas, y antes de artistas siempre somos personas, antes de ser, no sé, paradero, de ser dentista, cualquier cosa somos personas. Y entonces con este grupo maravilloso de personas es muy fácil y muy llevadero. Y creo que gracias a eso también es que uno puede hacer su trabajo bien y que tiene libertad, la libertad que me dio Germán Krauss también, el director, como, bueno, para ser este personaje Noemí que me trajo tantas alegrías también. Realmente un personaje fuerte, ahí estamos viendo algunas imágenes de Noemí, la vecina, en usted puede ser un asesino, gran obra, muy divertida. Y estérica, medio local. Sí, con mucha energía, toda la obra, realmente muy protagonista de la obra. Y un espectáculo que te encuentras por primera vez trabajando con tu papá, ¿no? Sí. La primera vez que están juntos arriba del escenario. Es la primera vez y era como una cota pendiente que tenía yo en mi vida. Yo sentía que por ahí, si, no sé, el día de mañana, si no trabajaba nunca con mi papá, iba a tener como, me iba a quedar esa cota pendiente. Y la verdad es que es hermoso hacerlo en mi primera temporada en Mar del Plata, trabajar por primera vez con mi papá. Fue como, era un sueño, como tres sueños hechos realidad, porque también estoy haciendo radio en La Cien con Emiliano Rela. Le mandamos un beso que le permitieron venir en este horario. Le mando un beso a Emiliano, le dije que le iba a mandar un beso, que me iba a tocar la oreja cuando esté hablando de él, porque los vemos todas las vellanas. Ahora, ahora está. Ahora le mando un beso a Emiliano y a todos los oyentes de La Cien, que le dije que siempre los vemos a la mañana. Porque no se escuchan sin el audio, no los ven sin el audio, pero se informan con nosotros a través de las imágenes. Muy bien, nos tocamos todas las orejas para Emiliano. Ahí está, mira el previs, nos tocamos todas las orejas. La ceña. Y por eso sé que hoy la máxima, me va a decir él, pero la máxima para hoy es de 30 grados, así que aprovechen para ir a la playa. Cerca de las 4 de la tarde vamos a estar rozando los 30 grados. Si es que todavía no estamos en 30 grados, no sé. Muy pero bien. ¿Cómo es la relación con papá ahí? Bien, ella te puede contar también. Yo te voy a contar una perlita. A ver. Le costaba en un principio el tema del nombre. Le costaba el Noemí, ¿cierto? El Noemí, sí. El Noemí costaba porque salía de golpe la hija que tanto conoce, entonces salía de otros nombres y le costaba el Noemí. Pero después ya está, ahora ya no corremos riesgo. Sí, en uno de los ensayos me dijo, le dijo, entonces mi hija, no, mi hija no, Noemí. Noemí, papá. Pero bueno. Bueno, se queda con nosotros un minuto más, Sabrina. Esa noticia. Me gustó. Bueno, muy bien. Seguimos con Sabrina Artaza, compañerita Andrés Tévez, como hemos dicho, una obra muy divertida. Fui, la pasé realmente bien. Me alegre. Está bueno el texto. Y qué importante pegar un personaje tan simpático, tan generoso, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que agradezco a Aldo Funes, a la producción, a Omar Vitulio, que siempre me llama para los trabajos. Ahí estoy. Ay, me veía las imágenes que no había visto nada todavía. De cuando me se viste el premio. Sí, me temblaban las piernas cuando me nombraron y cuando tenía que ir caminando, fui como volando prácticamente, ¿no? Caminando. Era un sueño que ya no me podía dormir. Y bueno, la verdad es que mi papá me ha enseñado toda la vida a no trabajar para los premios, que no hay que trabajar para los premios, sino para la gente y para uno. Y yo soy una honrada de poder trabajar de lo que amo. Y eso está muy bueno. Pero siempre los premios son un mimo y un incentivo. Y bueno, nada, se lo dediqué a mi maestro Héctor Presa, a Estela Raval, que siento que es mi ángel de la guarda y mi madrina artística. Por eso el agradecimiento a ella. Y agradezco también a Marcelo Rivero, que me vistió para esta fecha, un diseñador marplatense. Muy agradecida, porque yo fui a comprarme un vestido y él me dijo, no, Tomás, llévalo, que es para vos, llévalo. Así que le agradezco mucho. Me sentía como una princesa de cortos. Estaba muy linda. Discutimos, viste, si iba de corto o de largo. Yo le pedí un consejo. Sí, veníamos con las fotos. No corto o largo, corto o largo. En los días antes, las mujeres empezamos con tiempo. Sí. Pero hay que ponerse con lo que uno se siente cómodo, ¿no? Con lo que uno se siente uno. Identificado, claro. Sí, identificado. Sabrina, de vuelta, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Recordamos días y horarios para usted poder ver un asesino. Bueno, estamos de miércoles a domingos con doble función, 21.30 y 23.30 en el Teatro Carreras, ahí entre San Martín y, entre Belgrano y Río Adavia, perdón, con usted puede ser un asesino, con Darío Lopilato, Nito Artaza, con Andrés Tevez, Adriana Salguero, Germán Kraus, Germán Cabana, Jerónimo Valdía, Kitty Locán, Rodrigo Esmeya y, bueno, ¿y quién les habla? Muy bien.